Oye, y hablando de hombres, yo, fíjate que Salvador Pineda, cuando yo lo conocí, yo lo cargaba, pero ahora no hay manera. Yo creo que él me cargaría a mí y nos habla de su regreso a Televisa en Sin Miedo a la Verdad. ¿Quieren verlo? Sí. El primer actor, Salvador Pineda, está de regreso en Televisa con el proyecto Sin Miedo a la Verdad, en donde da vida a un villano que tiene negocios turbios dentro de la serie. El actor habló acerca de este trabajo, en donde refrenda su exitosa carrera dentro de la pantalla mexicana. Y, afortunadamente, he trabajado en varios países, donde he tenido buena recepción. Le hace Puerto Rico, Miami, Venezuela, Argentina. Además, don Salvador nos dijo que lamenta que haya muchos galanes de televisión que no están preparados para papeles importantes. Más bien, nos mandan los argentinos para acá. Y, buenos, pues, contados. Yo hasta ahorita no conto ninguno. Pero están muy guapos y entonces la onda también vende la imagen, ¿no? ¿Tienes buena imagen? Vende. Ya, ch***. El primer actor confía en seguir teniendo papeles de calidad con personajes que le exijan. Ahora ya a la vejez me han mermado más trabajo. Pero eso no importa. Lo importante es profundizar en los personajes. Y uno sigue una decepción grande cuando la historia no da pa' más. Claro. Para hoy, Ernesto Buitrón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!